mmm vamos a ver que hay acá en esta televisión rosa raro sombra verde raro destello solar kung fu raro el nuevo Alejo G ay por que mamá ok amigos de Demater bienvenidos a un nuevo video para crear esta un nuevo video que sea porque invento lo que pasa sobre las plantas creo que no suficientemente se llama plantas contra zombies héroes en minecraft creo que no suficientemente así que vamos a hacer plantas contra zombies héroes en minecraft esto fue divertido y vamos a ver que vamos a ver cada donde pasa por que no habla malditos por eso de que así y y tenemos aquí el skin de niña verde me gustaría el skin de niña verde ese es lo que podamos de a ver donde la misión de niña verde tenemos aquí el skin de niña verde o sombra verde buscaría en minecraft pero saben que los costos que faltan fue en esta parte significa que no es esta verdad conozco no tengo idea no tengo idea como respirar y saben que tenemos aquí la capita una capa de esto una verde esto es lo que podamos y ahora el siguiente parte es esta lo que podamos tenemos aquí la verde si amigos ese es el skin así que amigos vamos a probar otro esto hace divertido muy bien amigos y ahora la segunda esto es un un destello solar como pueden ver aquí esta destello solar segundamente tenemos aquí una especie de esto donde una misión de destello solar pueden atacar a los zombies pueden atacar a estos zombies por el momento que vas a saber de estos zombies y saben que los zombies se ven jamás unida a 10 esqueletos por todas sus partes y saben que no podría hacer esto y una mancera de lado es sencillo pero pero no se nos muera malditos y absolutamente lo que pasa es ante vida que tenemos un destello solar sin caritas así que vamos a probar otro skin de plantas esto hace divertido de los seres vamos por la tercera bueno amigos tenemos aquí a antes de esto sonar el con caras lo que gustaría tenemos aquí una especie de skin de plantas donde una misión de 30 de un mundo saber sobre esto y tenemos aquí una especie de cabeza de hoja donde una misión de 30 de juntos eso sabe no sabía que estaría de acuerdo no estoy como será que 30 de juntos no es esta en verdad conozca yo no te dije que como está de acuerdo eso es muy fuerte en verdad conozca y eso no tenemos a ver a ver y eso por todo por hoy por el skin de plantas contra zombies en minecraft espero que os haya gustado el video y sin can hombre y nos vemos en el próximo video y eso comiencen comenten que te pareció el video oh sin can hombre vengan de ver más cosas divertidas sobre esto y espero que os haya gustado el video y nos vemos y chao y nos vemos en el juego de minecraft más grande de toda mi vida y nos vemos chao bueno ya están mis imágenes raros bueno vamos a ver sin imágenes raros pero que como me llego esto aquí créditos pero que